Un aspecto muy destacado, parece que es un acontecido que también tiene el modo igual, asociado a ello, en las danzas de paloteo, parece que es un acontecido, son los malos. cada uno, cada zona, cada comate, incluso cada pueblo a ver si esto pertenece por ahí cada comate, cada pueblo tiene una forma distinta de elaborar los palos, de recocerlos de cortearlos y hacerlos a su medida por ejemplo, en los compañeros que me han acompañado ahora, entre noviembre y febrero quedan para ir todos al campo el espino, lo dejan secar un año y luego son los propios miembros de fruto otros que los tornean y que van a ver los palos que tienen, son hechos por ellos mismos en distintos sitios, tienen distintas medidas distintas formas de trabajar con ellos como siempre es igual y también tienen una forma distinta de elaborar los palos a otro de ellos así que aunque parezca una bofada si me permite la expresión este casito es un homenaje no solo a los palos, a los palos entonces a toda la gente que dedica su momento y su tiempo a preparar esos palos para que los autores puedan dejar a trabajar con ellos o sea asociado a todos a los palos Gracias. La danza de paloteo de Cierras del Pán, que dice a la asociación pública Cierras del Pán, y es para nosotros, como primera persona, un placer estar de aquí, porque si con alguna de las danzas de paloteos de toda la península ibérica tenemos una especial relación, es con la danza de aquí en Tabla, ya que estamos hermanados con ellos. Así que, una vez más, muchas gracias, sirva de esta frase muestra de homenaje a los contantes de aquí de Tabla. Se recogen estas danzas ya en el siglo XVI, en el grupo de los libros de la confradía, y se vienen haciendo hasta el fin de los años 60, y se sucede alguna de las dos gracias entre los años 70 y 80. Es, ahora mismo, un instrumento de la selección de la tía de las del Pán, la que la rompele, la que actualmente la lleva, no solo a la parrera, sino también fuera de ella. Para ver cómo, en este caso, los hombres y las mujeres tienen la misma vestimenta, con el pantalón, esperado, un grado, de pezuelas de distintos colores, y cómo, en parte de las colonias, en las distintas formas de aprovechar la camisa, también se acompañan de un compañero de la cintura. En este caso, la lanza de las del Pán es uno de 34 lazos, más la licha y la contra lanza. Y, como os he dicho, con los parros, también sus espíritus. Luchan activamente o trabajan por la declaración de bien de interés cultural de esta lanza. Así que, desde aquí, damos aviso a los que nos quieran escuchar, para que tomen en consideración a las lanzas de parteo, que nos llevan bien todas ellas, ya que eran los pies de interés cultural. Vamos a hacer la verde, la ojos, miña, piña, la cordera, la piñera, y nos estudiaremos con la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!